Recoja a los locos que llegó Manicomio Comiendo jabón Mmm, que rico Manicomio, la banda que tú esperabas Para ponerte a bailar, para ponerte a gustar Manicomio, la banda que tú esperabas Para ponerte a bailar, para ponerte a gustar Ven a la tu pareja, la que está ya va a empezar Tengo un par de tragos encima, Manicomio va a tocar Yo no sé qué van a hacer los que viven del hablar Esta es una banda nueva y está loca de verdad Manicomio, la banda que tú esperabas Para ponerte a bailar, para ponerte a gustar Manicomio, la banda que tú esperabas Para ponerte a bailar, para ponerte a gustar Queremos que las mujeres saquen los hombres a bailar Que bailen apretadito para que puedan sudar Lo dijimos una vez y lo vamos a repetir Llegamos para quedarnos y lo demás a huir Oye que swing Pero de loco ¡4, 3, 2, 1, 1, manicomio! Y ahora, todo el mundo con la mano arriba, con la palma, viene, dice Que lo que era Manicón, la banda que tú esperabas, para ponerte a bailar, para ponerte a gozar Manicón, la banda que tú esperabas, para ponerte a bailar, para ponerte a gozar Las mujeres de Colombia, Boricá y Santo Domingo, les gustaba el manicomio, para ver sus locos lindos Las mujeres de Miami, Venezuela y Ecuador, escuchan el manicomio, que está suelto en Nueva York Manicón, la banda que tú esperabas, para ponerte a bailar, para ponerte a gozar Manicón, la banda que tú esperabas, para ponerte a bailar, para ponerte a gozar Esto es lo que se llama, un mambo loco de verdad, pero de remate Y ahora, todo el mundo con el manicomio, y el baile de cantiflas Ahí, 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 pero alócate Ahí, ahí, y la gente sigue diciendo que estamos locos, Lucas Loco tú, loco tú, loco yo Loco tú, loco yo Eso es pa' que lo inventes con el jefe, loquito viejo